10 segundos a mí me toques a mí me toques las cabras a mí me toques ya cariño Urco, dile algo que es que no dices nada que te va la marcha tú tururú que me olvides que no, que te estaba llamando la atención idiota toma te has dado te has caído, mi amor está ahí está ahí, vale está ahí, ya bicho bicho se acabó, no está ahí quieta, eh quieta a ver, plasta plasta, eh muy bien así tranquila, a dormir un ratito venga cabezoni ¿duermes? a ver si tienes sueño ahora, muy bien muy bien, dale a dormir ¡hasta la próxima! doy